Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una semana más. ¿Cómo están todos? Como siempre espero que se encuentren muy muy bien, tanto en sentido de salud como en sentido emocional. El día de hoy vamos a mostrarles unas bellas y preciosas suculentas que se han añadido a nuestra colección, donde las conseguí y algunos tips para que aprendas a comprar este tipo de suculentas en los viveros virtuales donde ya les he recomendado anteriormente que compren. El día de hoy todas son en su gran mayoría del vivero del jardín de Marquetalia, entonces sin enredarnos mucho no olviden seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram, allá podemos contestarles las dudas o inquietudes que tengan muchísimo mejor o si quieren saber de pronto cómo contactar estos viveros que les he estado mostrando. Entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con este vello, es un calanchoe amarillo. Este calanchoe es el único que conseguí en un vivero físico que fue en el vivero de tierra negra de aquí de Vello, de Puerta del Norte. Ya está terminando de florecer y aún así miren qué bellas flores las que me ha dado. Me compré este porque tiene las flores diferentes a las que yo tengo, como de tres pétalos, como en forma de rosita, muy muy precioso. Ya está un poquito desgastado porque está terminando de florecer. Estoy esperando a que termine ese proceso para mostrarles qué hacer con estos calanchoe es cuando terminan de florecer para que sigan floreciendo. Miren, cierran una avispita. Entonces este sería el primero, este calanchoe. Y aquí ya están las otras que compramos. Estas bellas las llevaba buscando por mucho tiempo. Estaban en mi lista de deseados que pronto les voy a compartir también ese video de mis listas de deseados de Instagram y cuáles hemos ido consiguiendo. Pero esta era una, la Chihuahuanensis. Esta materita es de una amiguita que disimuladamente se la raté. Pero tengo con ella una deuda para devolverle las materitas. Pero miren qué bella es esta materita de concreto y la plantica. Esta Chihuahuanensis es muy muy bonita. Tiene un una roseta ya de muy buen tamaño. Y me encanta porque se le ponen sus punticas rojas cuando está en el sol. Crece relativamente rápido, no es tan lentica para crecer. Pero sí es lentica para reproducirse. Ya pues que ella misma de infuelo, la forma más fácil de reproducirla es por decapitación que ya se las enseñé en el video anterior. Si quieren ver este video se los voy a dejar aquí recomendadito o por hoja. Entonces esta es la segunda. La tercera es esta otra que me encanta y que también lleva buscando por un buen tiempo. Mirenla. Es la madiva. Es una cosa espectacular. Ver como lo rulosito un poco de sus hojas, el color rosado. Se pone un poco más intenso cuando le da más el sol. Solo que ahorita tiene una ubicación un poco más... con un sol un poquito más noble. Pronto vamos a hacer las modificaciones del jardín. Y me parece que quedó perfecta en esta materita de concreto en forma de bandeja porque no es que tenga raíces muy profundas. Entonces aquí quedó esta bella madiva. La riego igual que todas las demás. Dos vecescitas a la semana ahorita que ya está haciendo más calorcito. Y tiene el mismo sustrato de todas mis demás suculentas. Además de eso le apliqué un poco de triple 15 para que tome un poquito más de fuerza. Y ya. Eso es todo lo que le he hecho a esta hermosa madiva desde que me llegó. La cuarta fue este hermoso Aeonium. Yo ya lo tenía pero le dio un honguito y se me pudrió. Entonces por eso lo volví a conseguir porque me encanta este Aeonium como crece, como se desarrolla. Entonces en cuanto tuve la oportunidad de volver a tenerlo inmediatamente lo volví a comprar. Es un poquito delicadito. Se muere muy fácil por pudrición y por hongo. Entonces debes estarlo cuidando como de el exceso de agua. Solo lo riego una vez a la semana. Y tiene un muy buen sustrato muy aireado para evitar que esto le suceda. Entonces esta es la cuarta. La quinta es esta pequeñita de por acá. Es una pequeña bebita de laui. Porque he deseado muchísimo tener esta plantica y espero que esta pueda sobrevivir. Es muy muy pequeña pero aún así la conseguí también con Tania, la del jardín de Marquetalia. Todas estas anteriores que les mostré después de la Chichihuahuanensis la conseguí en este vivero del jardín de Marquetalia. Y esta llegó a unirse a la colección. Espero que sí me dé porque es un poquito delicada. Pero vamos a ver cómo sigue evolucionando esta hermosa laui. Y por último está esta otra bebecita. Esta sí fue un regalito. Les voy a dejar por aquí el nombre. Es la Teenie Burger, creo que se llama. Es muy muy preciosa y también vamos a ver cómo evoluciona. Me ha ido bien con las hojitas que ella me ha regalado. Entonces le tengo mucha fe a esa también. Que pronto va a estar grandecita en nuestra colección. Y listo. Esas fueron las nuevas plantas que hemos ido añadiendo a la colección. Los tips para que compres en estos tipos de viveros que son en su mayor parte virtuales. Es que primero mira que sea un vivero de confianza. Busca opiniones o referencias de otras personas que hayan comprado. Para evitar que te roben el dinero o que sea un fraude. Segundo, pide fotografías de la planta que vas a comprar. Que te muestren más o menos en qué tamaño están. En qué tipo de matero. Para que luego no te llegues una sorpresa cuando te lleguen las plantas. Y tercero, ten en cuenta que los tiempos de envío. O los tiempos que se puedan demorar estas plantas en el correo. Pueden afectar un poquitico la apariencia de la planta. Puede que te lleguen un poco deshidratadas. O que pierdan un poco de tamaño porque se le secan algunas de sus hojitas. Pero ellas son fáciles de recuperar. Así que no temas. Comparen este tipo de viveros como el de jardines flora. O el de jardines de colores, natural colors. O jardín de Marquetalia que son los que yo te he recomendado. Y en los que yo he comprado de esta forma por varias ocasiones. Y he tenido muy buenos resultados. Es una forma de ampliar nuestra colección. No de pronto gastando tanto dinero. O sí, perdiendo dinero en de pronto comprar en aviveros. Que suben a veces mucho las plantas. Porque estos manejan muy buenos precios. Entonces son muy recomendables. Y también tengo un video de qué hacer cuando compras en viveros virtuales. Qué pasos a seguir cuando recibes las plantas. Por si te es útil. Te lo dejo también recomendadito. Entonces eso era todo lo que quería mostrar del día de hoy. Entonces sin ser más. Espero que les haya gustado mucho. Y nos veremos en una ocasión más. Chau. Chau.